Aunque ayer lo hablamos, pero también para todos ustedes y para la ciudadanía, cuáles son los elementos técnicos de la vigilancia que nos permiten decir con razonable certidumbre y confianza que sí estamos monitoreando por seis mecanismos diferentes la distribución del virus. Y también disipar una idea que ayer se estuvo propagando, de hecho desde anteayer, y nos llamó la atención que se estuvo propagando no sólo en México, sino en otros países, concretamente en Estados Unidos, en grandes cadenas de noticias, la idea de que México oculta los casos o miente o no se está dando cuenta y tiene 12 casos, hoy ya vamos a informar que 15, y en cambio Estados Unidos hasta ayer tenía 696 casos. Vamos a explicar en términos técnicos cómo debe interpretarse esto y cuál es la razón. La razón no es ningún misterio, lo van a ver incluso gráficamente. Ahora, entre esta lista de desinformación, para que vean ustedes el tipo de desinformación, cómo no es casual, insisto en distinguir la legítima inquietud que surge del miedo con buena intención, pero la desinformación que no es accidental. Ayer detectamos dos oficios apócrifos que se les atribuían a los gobernadores de Aguascalientes y de Quintana Roo, y que en uno decía que se iban a cancelar distintas actividades, en particular la Feria de San Marcos, en el caso de Aguascalientes, falso, el gobernador ratificó que era falsa la información. Y en Quintana Roo que decía que el gobernador Carlos Joaquín llamaba al cierre de escuelas en el municipio de Benito Juárez, falso también. También tuvimos saturación de nuestro servicio de atención telefónica, el número 800, y esto fue derivado de que circuló prolíficamente en las redes sociales una falsa nota atribuida la Dirección General de Epidemiología que llamaba a las personas a que solamente llamaran al teléfono y esperaran que fuera alguien a tomarles una muestra para diagnóstico, falso. Esta información que originalmente la habíamos publicado dos meses atrás para una situación muy específica de los viajeros que venían de China, cuando eran muy poquitos casos en el mundo, después se distorsionó y se hizo masiva con esta idea falsa de que va a ir personas a tomar muestras a domicilio. Y saturaron nuestra línea telefónica, pero después circularon efectivamente videos, me parece que es un senador, creo que de Nuevo León o algo así, que diciendo cosas que son completamente falsas, absolutamente falsas, horas más tarde en sus redes sociales criticaba el hecho de que estaba saturado el número y que no se hacían suficientes pruebas, es decir, la idea de hacer pruebas, la idea de que no hay una respuesta adecuada y las falsedades. Sabemos que hay muchos más casos de los que hoy Salud Pública está dando a conocer. Hace unos días, y asumo total responsabilidad de lo que voy a decir, platicando con funcionarios y médicos del ISTE, me decían que ellos están ordenados a registrar todo como influenza. Aún y que les lleguen con síntomas claros de coronavirus, la orden es tú registra todo como influenza. Si de plano ya es tan evidente el caso, mándamelo al Hospital Siglo XXI. Por eso no es raro que aparezcan solamente 5, 7, 11 casos. Están maquillando los datos. Y lo peor, en las mañaneras no les dan la importancia de vida. Sigue el presidente hablando de abrazos. El secretario de Transportes no tiene idea de qué medidas se van a adoptar. Y aún y cuando Estados Unidos dice bloqueo los vuelos europeos, sale de manera precipitada. Pero ahí sí urgente a decir nuestro secretario de Salud, el subsecretario, que no importa que vengan a México. ¿Qué nivel de profesionalismo? No importa, los vuelos europeos pueden llegar a México. Ese es el nivel de 4T que hoy tenemos, que no solo dejó al país sin medicamentos, sin vacunas, sin restricciones, sin seguridad. Encima, trae el broncón de que elimina el Seguro Popular, no echa a andar el Insabi y a ver cómo nos va con las camas, con los medicamentos, cuando esto aflore. Porque aunque Salud diga que son 11 casos, todos tenemos ya por WhatsApp de 5, 6 o 10 de nuestras ciudades que están siendo confirmados en hospitales privados que ya están contagiados. Hoy en Nuevo León ya conocemos más de 7 casos y Salud tan solo ha dicho un caso. Por eso yo confío en que pronto, si exagere, es momento que el gobierno exagere y ponga medidas de protección en todo México antes de que acabemos como Italia, como Irán y no se diga con China. Gracias por ver el video.